Esta es la última lágrima que derramo por tu adiós Esta vez, hoy se te podré olvidar, lucharé por mi felicidad Romperé por fin las cadenas, sufrimiento, dolor y condena Esta es la última pena, si llorando mi alma se envenena La última lágrima, hoy derramo por tu cruel partida La última lágrima, borraré los recuerdos de aquellas lindas noches mágicas Y olvidaré, y secaré, la última lágrima Esta es la última pena, si llorando mi alma se envenena La última lágrima, hoy me saco por fin tu recuerdo aunque me duela el alma Se caer está la última gota de sal en mi cara Te olvidaré, y te olvidaré En mi última lágrima Música 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 Y